La aventura va a comenzar, la locura ya se empezó a formar He viajado de un lejano lugar, he llegado a cambiar el futuro Soy la luz que cambia el mundo y vine a alterar tu rumbo Es difícil creer en el amor cuando nunca lo has sentido Soy la luz que cambia el mundo y vine a alterar tu rumbo